Voy a ser un poquito flojo esta noche para hacerlo en inglés Hace un par de semanas cuando Paul me preguntó a ver si compartía hoy Yo le pedía a mi grupo de crecimiento a ver si oraban por nosotros Y si usted no pertenece a un grupo de crecimiento aquí en la iglesia Yo te invito a que te unas porque son muy, dan mucha ayuda Esa noche oramos, oraron por Pat y por mí Muchas cosas se dijeron Pero había una palabra que me resaltó Y era la palabra cosecha Y me llegó de una manera fuerte Y entonces me pegó tan fuerte que toda la noche como que yo estaba predicando en mi sueño Esa noche acerca de la cosecha Pat y yo todavía estábamos preguntándole al Señor si teníamos que predicar o no Paul trató de atraparnos el mes pasado pero no funcionó Pero después de predicar toda la noche acerca de la cosecha Pero después de predicar toda la noche acerca de la cosecha Yo llegué a la conclusión que sí, había que compartirlo aquí La palabra cosecha es una palabra familiar a todos No tienes que pasar mucho tiempo en una iglesia antes de escuchar esta palabra Pero el Señor me estaba impresionando esta palabra Me estaba resaltando esta palabra de una manera muy impresionante Y yo estaba sintiendo que conforme empezábamos hoy a compartir Quisiéramos una declaración juntos Y estaba pensando más bien con respecto a cada una de nuestras vidas Y dónde estamos en la vida de Dios Y sé que va más allá pero Primeramente estaba enfocándome en lo que significa para nosotros como individuos Y entonces vine hoy en la noche con eso en mente De que iba a ser algo que íbamos a hacer para nosotros Aunque yo tenía la sospecha de que había más allá que eso Y ahora en la alabanza le pregunté al Señor Señor, Señor esto es sólo para recibir nosotros Y me dijo no Es para Costa Rica completo Es algo que tenemos que declarar para nosotros y también para Costa Rica No sé el significado completo No estoy diciendo que es la última cosecha necesariamente Pero sí estoy diciendo que es importante proclamarlo para Costa Rica esta noche Entonces quiero invitarles a ponerse de pie conmigo y vamos a proclamar esto Y por el hecho que es únicamente para Costa Rica Porque es para nosotros también Pero más bien es para Costa Rica tenemos que hacerlo juntos en español Ok La cosecha está aquí Ok Juntos La cosecha está aquí Una vez más La cosecha está aquí Y Señor yo pido Que toca no solamente a nosotros y nuestros corazones Pero también toca a Costa Rica Tócalo Señor profundamente Y haga su voluntad aquí Y haga su voluntad aquí Señor En cada uno de sus siervos Señor En cada iglesia Señor Levantándolos Señor Para decir esta verdad Señor Que la cosecha está aquí Mueve Señor Dentro de nosotros Mueve Señor En Costa Rica Para tu gloria Para tu reino Señor En tu nombre precioso Te pedimos Señor Amén Amén Pueden sentarse No sé si tú lo sentiste ¿Lo sentiste en tu corazón? Yo sí lo sentí Y si no lo sentiste mucho Tienes tarea Siga proclamando esa palabra Sobre ti mismo Pon tu mano sobre tu corazón Y proclama La cosecha está aquí Es importante hacer esto A veces Esto La cabeza La jupa Lo que tenemos acá arriba No cree lo que decimos Con nuestra boca Y si tu cabeza No lo cree Con tu mano Sobre tu corazón Tú le dictas A tu cabeza Y le dices Lo vas a creer Algunas veces Nuestro espíritu Tiene que dictarle A nuestra cabeza Lo que tiene que suceder Yo estaba meditando en esto Varias semanas Señor ¿Qué quieres que yo diga? ¿Qué quieres que predique? ¿Cómo puedo armar esto? Y para la semana pasada Ya tenía varias ideas En mi mente Pero después La semana pasada Paul habló Acerca de Lucas 21 Y entonces ya Como que se me aclaró Lo que voy a hacer Este fin de semana Entonces vamos a ver Lucas capítulo 21 No vamos a leer Todo el capítulo Porque es un capítulo largo Y estoy seguro Que tú ya lo has leído Si no lo has leído En Lucas capítulo 21 Tal vez has leído El capítulo equivalente En otro evangelio Porque está en Mateo También está en Marcos Y hay un par de cosas También en el evangelio de Juan Lo interesante Es que Es que Es muy similar Lo interesante Es que en Mateo Marcos y Lucas Es muy similar El contenido De este capítulo Aunque Lucas Da varios detalles Que los otros No lo dan Hemos leído esto Hemos meditado En esto Como cristianos Y posiblemente Preguntamos La misma Mismo tipo De pregunta Que los discípulos Hacían En ese tiempo Porque si hemos Escuchado Que va a haber Un final En algún momento Y hemos Nos hemos Preguntado ¿Cuándo va a venir? ¿Alguna vez Le has preguntado A Jesús ¿Cuándo viene? Los discípulos Ya lo hicieron Y Jesús Dio un relato Bastante detallado Acerca de los últimos Tiempos Y de hecho En el relato De Jesús No solamente Es de los últimos Tiempos Sino un poquito Más Y las palabras Que usaron Los discípulos En el versículo Siete Es ¿Cuál será La señal De que está A punto De suceder Esto La palabra Que dice Señal Aquí En otras Partes De la Escritura Se traduce Como milagro O sea Una señal Es un movimiento Fuerte De lo que Dios está Haciendo Y me pregunto Si tú lo estás Sintiendo En estos días Con solo Encender El tele Un rato Y ver Noticias Ya te vas A tener Suficiente Para sentirte Sentir eso Dios está Haciendo Algo Se está Moviendo Algo está Sucediendo En nuestro mundo Hoy en día Que nunca Ha sucedido Antes Y si tú Miras Lucas Capítulo 21 Vas a ver Un número De Una serie De cosas Que Jesús Habla Que están Sucediendo Hoy día Hice una Lista Rápida Habla De Falsos Cristos Gente Que va a Salir Y va a Tratar De Engañar A Otros En este Capítulo Jesús Habla De Guerras Y De Revoluciones Jesús Habla De Un Nación Que Viene Hacer Guerra Con Otra Nación Jesús Habla Acerca De Terremotos Ambruna Y De Pestes Jesús Habla Acerca De La Persecución De Cristianos Y Eso Lo Hablamos La Semana Pasada También El Capítulo Menciona La Maldad Que Hay En El Mundo Y La Dificultad De Simplemente Vivir Esta Vida Y Jesús En Este Capítulo Habla De Señales Que Va Haber En El Sol Y En La Luna Y En Las Estrellas Y Cuando Empecé A Meditar Acerca De Compartir Este Mensaje Yo Empecé Meditando En Las Señales En Los Cielos También En Estas Cuatro Lunas Rojas Como Se Ha Mencionado Ya Acaba De Pasar La Segunda Y Faltan Dos Más Pero No Voy a Emphasis Tonight Pero No Voy A Enfatizar Eso Hoy Y Lo Otro Que Se Menciona En Este Capítulo Es La Destrucción De La Ciudad De Jerusalén Y Hay Cosas Muy Específicas Que Jesús Menciona Acá Y De Una Manera Muy Clara Eso Ya Sucedió En El Año Setenta Después De Cristo Porque La Ciudad De Jerusalén Fue Destruida Por Los Romanos Fue Un Tiempo Horrendo Posiblemente Hasta Un Millón De Judíos Murieron En Ese Tiempo Pero También Hubo Muchos Judíos Que Hicieron Lo Que Jesús Dijo Y Salieron Corriendo A Las Montañas Y Aunque Esto Se Cumplió Ya En El Año Setenta Aún Hay Enemigos De Jerusalén Enemigos De Israel Hay 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 Hoy En Día Que Proclaman Y Dicen Públicamente Que Quieren Aniquilar A Los Israelitas Y A Jerusalén ¿Por ¿Por qué Es Que Tantos Países Han Querido Destruir Israel Son El Pueblo Escogido De Dios Y Es El Enemigo Que Quiere Destruirlos Y Ese Anhelo Del Enemigo De Destruirlos Todavía Existe La Biblia Dice Que Tenemos Que Orar Por La Paz De Jerusalén Tenemos Que Orar Por Los Líderes Que Están En Jerusalén Y Así Como Fue Destruido Una Vez Puede Volver A Suceder Pero Hay Algo Que Siempre Suele Suceder Que Dios Interviene Y Protege A Su Pueblo Cuando Tú Miras Las Cosas Que Han Sucedido En Esa Nación Tú Ves La Protección De Dios Y De 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 Esos Tiempos De Destrucción De Jerusalén Fue También Acompañado Por Señales De Dios Hay Hay Muchas Cosas Que Podríamos Ver En La Historia De Israel Y Conforme Meditamos En Esta Lista No Hay Ni Una Cosa En Esa Lista Que Acabo De Mencionar Que No Hemos Visto Suceder En Parte Mencioné La Persecución De Cristianos ¿Verdad? Ok Cada Una De Las Cosas Que Está En Esa Lista Ya Lo Estamos Viendo Sucediendo Hoy Día Entonces ¿Dónde Estamos Con Respecto A Los Últimos Tiempos Y En En Medio De Ese Capítulo Jesús Menciona Y Dice Pero Aún No Es El Fin Pero Él Nos Da Una Advertencia Y Conforme Hablamos De Todas Estas Áreas Donde Puede Haber Problemas Cuando Vemos La Lucha Que Los Cristianos Pueden Tener Podemos Podemos Poner Mucho Énfasis En Un Punto O En Alguno Pero Conforme Yo Pasé Meditando En Este Capítulo Le Pregunté Al Señor Señor ¿Qué Quieres Enfatizar Tú? ¿Qué Es Lo Que Tú Nos Estás Tratando De Decir En Este Capítulo Y Quiero Señalar Varias Frases Que Hay En Este Capítulo Yo Encontré Seis Frases Similares En Este Capítulo No Resaltan Naturalmente Ni En Inglés Ni En Español Una Vez Que Ya Los Ves Pues Ya Ahí Están Obviamente Pero Cuando Los Ves En El Griego Original Se Nota En La Gramática Griega Que Viene Con Fuerza Y Hay Como Ya Mencioné Seis Están Repetidos Y Por Eso Yo Noto Un Énfasis Allí Porque Está Repetido Vamos A Ver Cada Uno Rápidamente El Primero Está En El Versículo Ocho Dice Tengan Cuidado No Se Dejen Engañar Habla Acerca De Los Falsos Cristos Que Van Saliendo Habla De Cosas Que Han Sido Enviadas A Engañar Al Pueblo De Dios De De Hecho Si Comparas El Evangelio De Mateo Dice Aún Engañando A Los Elegidos De Dios Si Fuera Posible Tenemos Que Tener Cuidado Y Yo Pensé Pero Yo Creo Que Todos Los Cristianos Tenemos Cuidado La mayoría De Nosotros Como Cristianos Estamos Preocupados De La Doctrina Que Creemos Porque Sabemos Que Jesús Nos Ha Salvado Sabemos Que Tenemos Nuestro Nombre Escrito En El Cielo Sabemos Que Es Importante Las Cosas Que Creemos Las Cosas Que Entendemos Y Tú Piensas Va Ser Muy Difícil Que Un Cristiano Sea Engañado Pero Aquí Jesús Está Dando La Advertencia Y Yo Le Pregunté Al Espíritu Santo Señor ¿Qué Es Esto Que Está Tratando De Engañarnos Y Escuché Una Respuesta ¿Tienes Curiosidad? Algunos No El Espíritu Santo Me Dijo Si Te Mantienes Cerca De Mí Y Escuchas Mi Voz No Tienes Que Preocuparte De Ser Engañado Entonces No Sé De Qué Va A Ser Este Engaño Pero Posiblemente Es Una Multitud De Engaños Juntos Tenemos Un Enemigo Que Se Nos Olvide Y Aunque Él No Está En La Carne Él Usa Otros Que Si Tienen Carne Para Engañarnos Para Guiarnos En La Ruta Equivocada Para Para Poner Aquello Que Nos Tienta Más En Frente De Nuestros Ojos Porque El Enemigo Nunca Se Da Por Vencido De Tratar De Alejarnos De Jesús Y Jesús Dice Tengan Cuidado No Se Dejen Engañar Es Interesante Porque En El Original Hay Palabras Diferentes En Cada Una De Seis Que Voy A Resaltar Aunque Todos Tienen Un Parecido Estoy Seguro Que Hay Más Detalles Aquí Si Nos Quedáramos Aquí Meditando Entonces Si Tú Estás Preocupado O Preocupada De Tu Vida Cristiana Mantente Cerca De Jesús Mantente Cerca Del Espíritu Santo Aprende A Distinguir Su Voz De Todos Los Demás Y Vas A Hacer Lo Que Jesús Dice Aquí Cuidado Que No Dejen Engañar Dice Muchos Vendrán En Su Nombre Muchos Vendrán Diciendo Ciertas Cosas Y Podemos Escucharlas Pero Tenemos Que Discernir Porque A veces Pueden Ser Trampas Del Enemio Después En Versículo Nueve Habla De Guerras Y De Revoluciones Pero Lo Segundo Que Dice Es Que No Tengan Miedo No Tengan Miedo No Se Asusten De Esto Que Ustedes Escuchan Costa Rica Es Un País Relativamente Pacífico Aunque Si Ves Las Noticias En La Mañana O En La Noche Te Das Cuenta Que La Violencia Incrementa En Este País Pero Cuando Ves La Situación Mundial Cuando Ves La Tensión Que Hay Entre Naciones Cuando Ves Las Cosas Que Tienen Potencial De Escalarse A Un Nivel Mayor Cuando Escuchamos De Grupos Que Quieren Expander Y Agarrar Poder Y O Te Unes A Ellos O Pierdes La Cabeza Y En Costa Rica Nos Sentimos Aislados Protegidos De Esas Cosas Pero Este Es Nuestro Mundo Hoy Aquí Vivimos Y Jesús Dice No Se Asusten Estos Son Mandamientos De Jesús Nos Está Hablando A Nuestros Corazones Nos Está Hablando A Nuestras Vidas Hay Suficiente Allá Afuera Para Hacer Que Te Mueva Pero Jesús Dice No Se Asusten Vamos Un Poquito Más Abajo Vamos Al Versículo Catorce Y Está Medio Hablando Acerca De La Persecución Y Mucha De La Persecución Que Aquí Se Menciona Sucedió A Los Primeros Discípulos En Sus Días Y Aunque Tú Crees Que Pues Fuimos Eximidos De Esto Pero Yo Escuché Por Lo Menos Tres Noticias Esta Semana Que Hablara De Persecución De Cristianos Uno Aquí En Nuestro País Si La Hay Porque Nosotros Representamos A Alguien Representamos A Jesús Yo Recordé Un Cristiano Que Me Mencionó El Otro Día Dijo Yo Yo Sé Que Cuando Yo Estoy Viviendo Bien Para Jesús Porque Hay Oposición El Enemigo No Le Gusta Cuando Nos Ponemos En El Ro De Jesús Y En Estos Versículos En El Contexto Está Hablando De Cuando Nos Llaman A La Corte Y Tenemos Que Adelante De Una Corte Testificar Acerca De Jesús Estas Son Oportunidades No Para Temer Sino Oportunidades Para Testificar En El Evangelio Mateo Aclara Y Dice El Espíritu Santo Te Va Dar Las Palabras Exactas Para Entregar En Ese Momento Y Entonces Por Eso En El Versículo 14 Aquí Jesús Nos Dice No Se Preocupen De Lo Que Van A Decir Porque Jesús Te Va A Dar Las Palabras Para Que Estés Firme Y Tú Puedes Usarlo Como Una Oportunidad De Testificar De Jesús Y Después Entra En Una Larga Descripción Acerca De La Destrucción De Jerusalén Y De hecho Toda Esta Conversación Empezó Porque Al Principio Del Capítulo Los Disciples Dijeron Que Lindo Es El Templo Es Un Edificio Hermoso Y De E De Era De Márbol Blanco Y Había Oro Y Plata Cubriendo Muchas Partes Del Templo Y Estaba Encima Del Monte Sion Entonces En La Mañana Cuando El Sol Estaba Amaneciendo Tú Tú No Podías Ver El Templo Porque Te Encandilabas Era Un Lugar Hermoso ¿Qué Significaba Para Los Israelitas Ese Templo Significaba El Lugar Donde Dios Mora Es El Lugar Donde Tú Vas Y Te Encuentras Con Dios Y La Razón Por La Que La Cual El Templo Estaba Ahí Es Porque Dios Dijo Construyanlo Pero Aquí Jesús En Este Pasaje Dice Va Haber Un Momento Donde Ni Una Sola Piedra De Este Templo Va Estar Encima De Otra Y No Solo Se Va A Destruir El Templo Pero Toda La Ciudad Es Interesante Lo Que Si Sucedió Aquí Hay Algo Que Dios Le Dijo Que Construyera Donde La Presencia De Dios Moraba Pero Después Iba A Ser Destruido ¿Ven Lo Que Sucedió? Dios Le Dijo Construyanlo Y Esa 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 Ellos Religiosamente Siguieron Todas Las Leyes Y Las Regulaciones Que Les Habían Dado O Sea Ellos Querían Vivir Sus Vidas Estrictamente De Acuerdo A La Ley Pero Se Les Olvidó El Que Escribió La Ley Porque Porque Cuando Aquel Que Mandó La Ley Mandó A Su Hijo No Lo Vieron Estaban Tan Tan Engranados Con Su Religiosidad Que Se Aferraron A Su Religiosidad En lugar De Escuchar A Jesús Aunque Habían Gente Buena En Ese Templo Ese Templo Era Parte De Sus Vidas Pero Si Tú Conocías Al Padre Entonces Reconocerías A Jesús Cuando Él Vino Y Le Dabas La Bienvenida Hoy En Día También Podemos Ser Tentados De Una Manera Similar Podemos Encontrar A Jesús Como Nuestro Propio Salvador Y Después Esa Relación Personal Se Puede Convertir En Un Set De Leyes Personales Y Se Nos Olvida La Parte Personal De Conocer A Nuestro Salvador Y Cuando No Lo Conocemos En Intimidad Lo Único Que Nos Queda Es Religión Y Lo Único Que Jesús Le Queda Es Destruirla Algunas 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 Veces En Nuestras Vidas Cristianas Jesús Nos Sacude Y Y Yo Le He Dicho A Jesús En Algún Varias Ocasiones Jesús Tú Nunca Haces Eso Les Recomiendo Que No Le Digan Eso A Jesús Porque Resulta Que Si Lo Hace De Esa Manera Pero Si Aprendes A Poner Tu Confianza En Él Él Te Va A A Crecer En Tu Vida Y Fe Cristiana Pero Tenemos Que Aferrarnos A Él No Te Aferres A Tu Religión Tanto Que No Puedes Escuchar A Jesús Jesús Trató De Limpiar El Templo Sacó A Los Mercaderes Del Templo Lo Hizo Más De Una Vez Pero Ellos No Le Dieron La Bienvenida A Eso No Lo Recibieron Lo Querían Tal Como Lo Tenían Entonces Ellos Recibieron El Juicio Que Tenía Que Ser Destruido Y Fue Destruido Pero Jesús Es Eterno Sigamos Habla De Otras Cosas Que Suceden Habla De Las Señales En El Sol En La Luna En Las Estrellas Hemos Visto Un Poquito De Eso Yo Creo Pero Creo Que Viene Mucho Más Y Jesús Cuando Cuando Hay Señales En Lo Natural Que Están Sucediendo Allá Fuera Sepa Que Tu Hora Viene Y Dice Porque Se Acerca Su Redención Es La Plenitud De Lo Que Jesús Nos Ha Venido Diciendo Cuando Miramos Esta Lista De Todo Lo Que Está Sucediendo En El Mundo Sabemos Que Las Cosas Empeoran El Clima Va Empeorando Ahorita Hay Tres Huracanes Que Están Pasando Hay Terremotos Y Estornudos Todavía No Hay Terremotos Por Eso A Todos Nos Sacudieron La Tierra Un Poquito Esta Semana ¿Verdad? Pero Ha Habido Y Va Haber Terremotos Mayores A Estos Tsunamis Y Todo Lo Anterior Hay Mucho Temor En Estados Unidos Porque Por El Ébola La Gente Tiene Temor Alguien Dijo Tú Puedes Palpar El Temor En Los Demás Y Y También Nosotros Nos Podemos Enredar En Eso No La mayoría De Los Costarricenses Que Conozco Cuando Empieza A Sacudir La Tierra Echan A Correr Pero La Verdad No Hay Nada Que Hacer No Podemos Detenerlo Pero Nos Podemos Aferrar A Algo Firme Tal Vez Pero Jesús Dice No Se Preocupen Cobren Ánimo Y Levanten La Cabeza O Sea Agarra Fuerzas Del Hecho De Que Dios Está Obrando Y Si Es Bueno Mantenernos Alerta De Lo Que Dios Está De Lo Que Está Sucediendo En Nuestro Mundo Tenemos Que Estar En Oración Tenemos Que Orar Por Los Cristianos Que Están Siendo Perseguidos Tenemos Que Orar Por Israel Y Orar Por Protección Por Esa Nación Tenemos Que Orar Por Nuestras Propias Familias Casi Todos Los Díaz Nosotros Oramos Por Nuestros Nietos Y Nuestros Amigos Y Todos Si Tenemos Que Poner Atención A Lo Que Está Sucediendo Pero Pero El Objetivo De Informarnos No Es Para Llenarnos De Ansiedad Y De Preocupaciones Es Hora De Cobrar Ánimo Es Hora De Levantar La Cabeza Y Mirar Que Se Acerca Esta Redención La Redención Se Acerca Y Reconocer Que La Cosecha Está Cerca No Es Un Tiempo Para Tener Temor Sig Sigamos Versículo 34 Dice Tengan Cuidado Dice Tengan Cuidado Y no Sea Que Se Les Endurezca El Corazón Por El Vicio La Embriaguez Y Las Preocupaciones De Esta Vida Y La Vida Puede Ser Muy Difícil Podemos Tener Problemas En Todos Los Flancos Cómo Pagamos El Alquiler Cómo Pagamos Las Cuentas Cómo Hacemos Todo Lo Que Ocupamos Hacer Podemos Estar Preocupados A Tiempo Completo Con Las Preocupaciones De La Vida O Podemos Hacer Como Dijo Jesús Tengan Cuidado Que Estas Cosas No Hacen Nos So Heavenly Que Estas Cosas No Nos Pesen Tan Fuerte Que No Podemos Escuchar La Voz De Jesús En Medio De Esto ¿Tú Crees Que Jesús Se Preocupa De Los Detallitos De Tu Vida ¿Tú Crees Que A Jesús Le Preocupan Tus Tus Cuentas ¿Crees Que Él Se Preocupa De Tu Salud Si Hasta Sabe Cuántos Pelos Tenemos En Nuestra Cabeza Algunos Tenemos Menos Pelo Que Antes Pero Todavía Dios Mantiene La Cuenta Jesús Me Enseñó Una Lección Una Vez Jesús Le Interesa Aún Los Juguetes Con Los Que Tú Juegas Algunos Adultos Tenemos Juguetes No Voy A Decir Nada Más Pero Jesús Se Preocupa Y Se Interesa Por Cada Área De Nuestras Vidas Y Él Quiere Ser Parte De Nuestras Vidas Entonces No Viva Tu Vida Aparte De Jesús Porque Si Ponemos En Práctica Todo Lo Que Jesús Dice Aquí Entonces Estamos Viviendo Nuestras Vidas Cerca De Donde Está Jesús Se Acuerdan Hace Unos Años Cuando Cayeron Las Torres Gemelas En Estados Unidos Había Un Costarricense Que No Conocemos Personalmente Pero Era Familiar De Una De Las Personas De Esta Iglesia Pero Esa Mañana Ella Iba A Ir Al Trabajo Y Ella Trabajaba En Las Torres Gemelas Pero Ella Tomó El Tiempo Para Leer La Palabra Y Orar Antes De Salir Y Ella Escuchó La Voz De Dios Que Dios Le Dijo No No Vayas Al Trabajo Hoy Y Vino Tan Fuerte Que Ella Obedeció Y No Fue Al Trabajo Ese Día Jesús Va A Cuidar De Ti Y Pat Sabe Que A Veces Conduciendo Yo Le Oro Al Señor Señor Agarro Por La Izquierda O Por La Derecha No Tomes Ninguna Decisión Sin Preguntarle A Dios Primero Algunas Veces No Importa Si vas A la Derecha O La Izquierda Y Si Yo No Siento Que Dios Me Jala Hacia Una Otra Entonces Yo Tomo La Decisión Pero Ha Habido Veces Que Yo Escucho Muy Fuertemente Siento Que Debo Ir En Cierta Dirección Y No En La Otra Y No Sé La Razón Pero Conozco A Mi Jesús Eso Es Lo Que Me Interesa Si Jesús Dice A La Izquierda Vamos A Izquierda No Viva Ninguna Parte De Su Vida Sin Mantenerte En Contacto Con Jesús Y Hay Una Más Dice Estén Siempre Vigilantes Y Oren Versículo 36 De 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 No Te Duermas Bueno ¿Cómo Hago Para No Dormir A Ver Pero El Sentir Si Lo Entendemos no significa que Jesús no quiere que nos durmamos Él quiere estar contigo cuando duermes pero hay un contacto aquí para que seamos sensibles a Jesús y lo que Él está diciendo y cuando tenemos sueños en la noche ¿qué haces con ellos? algunos sueños vienen de Jesús algunos sueños obviamente no son de Jesús algunos sueños son solo los frutos de los chicharrones frutos de los chicharrones que comiste pregúntale a Jesús ¿estás hablándome? yo tuve un sueño una vez hace tal vez 10 meses una cosa así y fue un sueño bastante real Jesús no estaba en el sueño no había nadie que yo reconocía en el sueño pero de hecho los detalles que estaban en el sueño fueron muy claros cuando despiertas en la mañana y no te acuerdas tal vez no es tan importante esos sueños esos sí son los chicharrones pero cuando te despiertas en la mañana y te acuerdas muy claramente del sueño pregúntale al Señor Señor ¿qué significa eso? en este sueño yo estaba en un edificio no tengo idea cuál pero estaba repleto de gente gente que no conocía gente corriendo para acá y para allá haciendo esto y aquello y vino alguien a mí creo que no era un ángel pero alguien se me acercó y me dijo tienes que decirle a la gente que tienen que evacuar este edificio y yo dije bueno y el mensaje dijo solamente hay 10 minutos y cuando me desperté ese sueño estaba muy vívido en mi mente y yo oré Señor y oré varios días hasta que empecé a sentir una respuesta al respecto porque sentí que había algo de parte de Dios era una transmisión de Dios acerca de la urgencia de los tiempos en los que tú y yo vivimos hoy día les voy a explicar porque Dios siempre habla en nuestro idioma no sé cómo funciona esto en tu vida pero voy a explicar supongamos que alguien me pide hacer algo y me pide hacer algo que falta un mes para que se cumpla pero yo le digo sí, yo lo haré pero después se te olvida que te pidieron hacer eso y 10 minutos antes de que tú tienes que tenías que hacerlo te acuerdas ¿qué haces en esos 10 minutos? tú botas todo lo que estás haciendo absolutamente nada tiene prioridad excepto prepararse cumplir con esa promesa que tú habías hecho porque tú habías prometido y es importante que se cumpla y cuando Jesús dice faltan 10 minutos tenemos que estar muy cerca al final 10 minutos en el tiempo de Dios puede ser un número diferente pero otra vez es una señal es una alerta para agarrar nuestra atención está diciendo es importante es importante que reconozcamos que la cosecha está aquí tenemos que hacer cosas que son significativas para el reino de Dios hay personas que están esperando escuchar de Jesús hay que decirles el mensaje de Jesús Dios tal vez te está enviando a algún lado Miranda Dios te bendiga pero he escuchado dos o tres otras personas que también han recibido instrucciones de ir a hacer o cumplir una misión si Dios te está enviando tienes que cumplir estamos en la cosecha dile a tu corazón dile a tu cabeza pero que tu vida sea activada cada uno de esos mandamientos cada uno de esos mandamientos que estaban allí son activos están engranando tu fe en acción tal vez no eres llamado a cambiar el mundo pero tal vez si eres llamado a hablarle a tu vecino tal vez si Dios te llama a orar por otro cuando Dios habla escúchalo sigue su voz porque Él está diciendo la cosecha está aquí eso es lo que es importante en este capítulo no te preocupes de todos los detallitos no te preocupes de los terremotos pero sí que seas activado y que tomes acción siempre estén alertas y orando a eso es que Jesús nos está llamando lo último que queremos hacer esta noche si Jesús te está susurrando a tu corazón tú debes responder a mí me está hablando si Él está hablándote a ti tienes que responder si tú sientes que Él no te está hablando tienes que decirle despierta porque Jesús sí nos está hablando ponemos de pie y vamos a orar Señor te damos gracias por el hecho de que tú sí nos estás hablando Señor gracias porque sí podemos declarar que la cosecha está aquí y podemos declarar y lo hacemos Señor de que la cosecha está aquí para Costa Rica Señor pero también proclamamos que la cosecha está aquí para cada uno de nosotros como individuos y Padre perdónanos donde no hemos estado escuchando perdónanos Señor si no hemos estado obedeciendo pero Señor en este día pongámonos de pie y nos ponemos en alerta escuchamos tu voz queremos ser obedientes a ti Jesús queremos cumplir con tu palabra y tu llamado en nuestras vidas entonces háblanos Señor aún esta noche en sueños y envíanos Señor envíanos Señor para traer la cosecha donde sea que esté en México, en Costa Rica o en cualquier otro país de este mundo envíanos en tu palabra queremos ser movilizados por ti Señor toca nuestras vidas equípanos Señor de una manera nueva y que podamos escuchar tus oraciones Señor gracias Señor que tú nos amas gracias por tu llamado en nuestras vidas y nos damos Señor de una manera fresca y nueva a ti y te pido que tú hagas eso aún hoy hazlo personal dile a Jesús hoy ahí donde estás parado que estás dispuesto a hacer y toma unos minutos personales con Jesús gracias por tu y Señor, yo oro de que tú derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros que tú derrames tu aceite fresco sobre nosotros y que tú nos envíes hacia la cosecha, Señor úsanos, Señor Jesús gracias por tu salvación gracias por tu salvación gracias porque podemos testificar de tu amor y tu salvación bendice a tus hijos esta noche, Señor continúa hablándonos, Señor por tu reino por tu gloria en tu nombre precioso oramos Amén